La versión española era una exposición que he comisado junto a los artistas de Cienfuegos. La idea de la exposición era versionar películas de la cinematografía española a través de las diferentes modalidades artísticas que se dan lugar en el espacio de Cienfuegos y al final es lo que hemos conseguido, que se plasmara artísticamente a través de una versión de cada autor una película. Hoy tenemos desde El Ángel Exterminador de Luis Buñuel o Quién puede matar a un niño de Ibañez Herbador o el Hugo de Luis García Berlanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!